¡Hola YouTube Fikis! Bienvenidos a Scenicosas número 822, 6.000 visitas en un solo vídeo. Bien chicos, esto ya es muy habitual en este canal, cada vez que obtengo 1.000 visitas en ese vídeo os lo comento. Y es que acabamos de llegar a las 6.000. Todo un hito, muchas gracias, os dejo el link del vídeo por si lo queréis volver a ver. Y de paso sumarle visitas para llegar pronto a las 7.000, así voy haciendo vídeos y esas cosas. Cada vez subimos más rápido, espero que sigamos así. Y nada, si tú tienes algún vídeo que tiene 6.000 visitas, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.